...de cuna. Hay una, de hecho, en el disco. ¿En serio? Puedes cantar un poco, mamá. No, pero es que hasta ahora, hasta ahora hablo con un negro villero. ¿Cómo se llama la canción de cuna para decir? Espero que me esperes. O sea, más que una canción de cuna, es una canción que yo hice para mi hija. Mientras esperaba su llegada. Espero que me esperes. Espero que me esperes. Oye, de hecho, ahí está. Esa es la canción, espero que me esperes. ¿Y de qué habla esta canción? ¿Ah? ¿De qué habla esta canción? De esa sensación, de la incertidumbre cuando ya va avanzando el embarazo, en el que no sabes qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la relación con tu hija. Por ejemplo, aquí la primera frase de la canción habla de eso. A ver. ¿Es el estómago? ¿Cuándo juguemos a solas? Estamos todos enamorados de ella. A veces pienso en qué vamos a inventar cuando juguemos a solas. Las preguntas que me vas a pedir para escribir tus historias. Como toda esa incertidumbre de qué es lo que pasa durante la infancia, como los mundos que se van creando. Esa canción trata de ella. Y de lo que esperas de la relación hija-padre también, que es particular, como un enamoramiento distinto ahí. Sí, yo espero ser súper compinche. ¡Ay, qué tío! Sí, como ese papá de paqueando, que aquí no entra ningún copa. Estoy corriendo a ver. No, no, o sea, espero que ella en algún momento me cuente sus cosas, pueda hacerme parte de eso, poder ayudarlas. O sea, ¿ya te la imaginas como grande? ¿Te la imaginas así en su faceta de adolescente, de grande, pidiendo que te ayuda? Claro, se proyecta así cuando sea... Sí, yo creo que es imposible no ser lugar. ¿En serio? Sí, cuando uno está en la paternidad siempre te ponías un poco más allá. Por ejemplo, yo estoy disfrutando mucho la etapa hora, pero igual pienso en el colegio... ¿Ya sabes en qué colegio lo adquieres? No, 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 no tanto sí. ¿Has elegido colegio? No, porque quizás queda ser de mí en cuatro o cinco años más. Claro, o sea, no te necesitemos más aquí en el canal y no sabemos mentiras verdaderas. Claro. Quizás vuelva al fútbol. Ponte tú, al fútbol, ponte tú. Quizás vuelva al fútbol, algún equipito la primera vez que me llame. Pero es curioso eso. Es como definir cosas o pensar como tan a futuro. Es como proyectarse, como decir chuputa cuando sea grande. Pero sin tomar caldo cabeza, ojo. Es como poniéndote nomás allá en esos lugares, pero no pensando si quiero qué va a pasar. Pero no, es decir, ponte tú, cuando yo tenga 50, mi hija va a tener 30, va, y yo voy a salir con ella y voy a rockear. Sí, pero no lo he pensado tan para arriba, lo me hice como a los 40. Ah, ya, ya, ya. Cuando yo tenga 40, mi hija de acá. Yo voy a cumplir, o sea, tengo 29. Chichito, chichito. Un niño de pecho. Má, puede ir a carretear juntos, pero de más. De más, o sea, esa es la idea. Esa es la idea. O sea, si como ir a carretear, no sé si yo iría a un lugar donde esté carreteando ella, pero porque por lo menos lleve a sus compañeros a mi casa. Oye, y de guau, ¿reconoces en ella aspectos tuyos? Yo qué sé, que sea llorona, que sea gritona, que se duerma rápido. Que llorona como yo. O sea, no sé, de repente uno, o típico que las mamás nos dicen, ay, eres tibolita, tío, ¿cuándo eres un guau? Sí, pero yo creo que en esta etapa surgen especulaciones de todo. Mira, tienes esto tuyo y esto, loco, pero al final yo creo que son cuestiones que se van definiendo más. Oye, ¿cómo ha sido el sueño, la dormida tuya? Sé que ha sido, por los primeros días, súper intensa. Me ha decido que salió el papá porque se quedaba dormida como a las 4 de la mañana al principio. Se quedaba viendo mentira verdadera. Se quedaba viendo mentira verdadera. Pero de a poquito se ha ido normando el sueño y en ese sentido mi mujer ha sido súper comprensida conmigo y me ha dejado dormir de repente. Me dice, ya, andate para la otra pieza y logré recomponer un poco el sueño. Y claro, me ha entendido mucho. Porque además eres el hombre de la casa, trabajas hasta tarde. Claro, llego en la plata a fin de mes. No te metes a la comida. Así que tenés que hacer lo que yo diga. Y bien, está lo que ha hecho siempre. Oye, en la última edición de la revista Cosas viene justamente una extensa entrevista que le realizaron a nuestro compañero Jean-Philippe Pretón. Miren qué belleza, qué buena foto. Está bonita la foto. Oye, a lo Alexi. A lo Alexi. Sí. Y aquí, bueno, por supuesto, hablan de tu éxito profesional, cómo te tomas el ser considerado uno de los mejores animadores de la televisión chilena, uno de los rostros más creíbles, además. Muchas gracias. También te preguntan sobre la compatibilidad entre la paternidad y el éxito profesional. Y justamente, cómo tomaste la llegada de tu hija en medio del éxito laboral que estás viviendo. Entonces, no te lo voy a preguntar a ti, lo voy a leer. Sí, lo voy a leer. ¿Para qué? Si estás aquí, mejor lo voy a leer. Limita mi voz cuando lo lea mi parte. Fue un cambio de timón muy importante. Siempre hablo de esta etapa como la gran muerte del ego. Porque ya no piensas solo en ti. Uno siempre se imagina la paternidad, pero todo es muy distinto cuando estás con la guitarra en los brazos. Ahí cambian mucho los horizontes y comienzas a trabajar para otra persona. Empiezas a cuidarte más y ya no eres tan irresponsable. ¿A qué te refieres con la muerte del ego? Con la llegada de tu hija. Que, bueno, como buen personaje que trabaja en la tele, yo era bien ego antes. Después estaba pensando, no desde el punto de vista del, siempre establezco una diferencia entre el ególatra y el narciso. Yo nunca sé si está bien esa definición. Pero yo lo interpreto así. El narciso es como el que cree que hace todo bien, que es más atractivo. Y el ególatra que lo ve todo desde él. El ególatra, claro, que cree que todo gira en función de él. Yo me defino más en el ególatra, ¿cachai? Porque igual soy muy autoflagelante. Es como que pienso mucho en mí, pero digo, lo hice mal o tal. Claro. Bueno, además es mal. Pero como girando en torno a lo que hago yo. Y desde que nació mi cabra chica, en el fondo todo cambió. O sea, es como, a ver, que ella esté bien, poder entregarle todo lo mejor. Cambian las prioridades, obvio. No, porque además el programa que hace gira alrededor tuyo. Es imposible no ser ególatra en ese sentido. Yo creo que gira más alrededor del invitado, siento yo. Sí, uno va, uno tiene que hacer buenas preguntas y lo demás lo hace el invitado. Sí, pero si tú no lo llevas, si tú no la, si no le marcas la pauta, si no eres tú el que lleva la batuta, el programa se va a pique. Entonces yo creo que tú eres el rostro y el éxito del programa. Pero es tan entretenido. Estamos haciendo una pequeña, un pequeñismo, un homenaje en vida, querido Jean-Philippe. Yo creo que siempre. Oye, ¿de qué te gusta el queque? Porque te lo estamos cocinando. El queque me gusta el caldote, esponjocito y... ¿Tierno o más durito consistente? Tierno y durito. ¿Tierno y durito? Sí, 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 sí. ¿Una y una? Una y una. Estamos terminando. Oye, después de tantas mayas...